Hola chicas, hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal, hoy estamos con el resumen review del episodio número 4 de Horimiya Peace, o Horimiya, las piezas que faltan. Este fue un episodio número 4 muy entretenido, la verdad que fue de los mejorcitos de los que ha salido de Horimiya, y pues nada, ahí vamos poco a poco. Díganme ustedes que les pareció el episodio, dejen su me gusta, suscríbanse, y nada, los dejo con el resumen. Izumi, Kyoko y Shota estaban tranquilamente estudiando en el bracero, creo que se llama así esa cosa que usan. Y llega a Kyosuke, que se une a ellos tres. La verdad es que Kyoko no quería dejarle un lugar a él, pero bueno, siempre está tratando tan mal a su padre, y diciéndole básicamente y directamente que no lo quiere la familia. Pero él no se siente mal, y aún así no le hace caso a su hija, y se sienta con ellos tres. Y todos están ahí leyendo cosas, estudiando, porque se acercan los exámenes. Eso sí, no duran demasiado porque al final se quedan todos dormidos. Todo muy bonito, pero el problema es que cuando se logran despertar, a Izumi le dan muchísimas ganas de ir al baño. ¿Y qué es lo que pasa? Que están todos enredados porque todos pusieron sus piernas debajo del bracero. Y claro, está complicado que se puedan soltar. Sí, parece una tontería, pero parece ser que a ellos les complicó. Después de pelear, e intentar planear cómo salir de ahí, tanto Kyoko como Izumi pueden sacar una de sus piernas, e Izumi termina saliendo por completo, y logra ir al baño sin ningún accidente. Después de eso vuelve, y se le ocurre la brillante idea de que, para que puedan estar bien en el bracero, los tres tendrían que estar en la misma posición, y así no quedarían enredados. Y claro, eso sí tiene mucho más sentido. Y al final se quedaron dormidos los tres así. En otro momento, Izumi y Kyoko siguen estudiando, e Izumi le dice que se irá a las 7 a casa. Pero al final se terminan nuevamente quedando dormidos. Por su lado, Kyosuke andaba comprando, y en el camino se encontró con Kakeru, o sea, con Sengoku, el presidente de la clase. Y ellos dos obviamente se conocen de hace mucho tiempo. Aunque Kakeru había intentado no hacer mucha conversación con él, porque su padre siempre le había hablado mal, y le decía que no debía juntarse con él. Kakeru no pudo escapar del padre de Kyoko, y se lo terminó llevando a casa. Así que cuando Kyoko despertó, que ya eran las 12 de la noche, se encontró con Kakeru ahí dormido también junto a ellos. Le pregunta a Kyosuke qué es lo que había pasado, y bueno, básicamente Kakeru fue raptado de la calle, y lo llevó para la casa. Otro día, cuando ya era las 8 de la tarde, Kyoko intenta levantar a Izumi porque ya es demasiado tarde, y él sigue durmiendo. Pero ahí se da cuenta que él se había dejado el celular con la tapa abierta, prendido, y bueno, Kyoko puede ver tres mensajes que le habían enviado. Y el mensaje dice algo como, Obviamente eso no eran buenas noticias, ni para Kyoko ni para Izumi, porque si ella se enoja y se siente celosa y piensa que la está engañando, bueno, el dolor sería bastante insufrible. Pero resulta que ese mensaje se lo había enviado el amigo de Izumi, o sea, Shindou, pero no se lo había enviado a él, sino que quería enviárselo a su novia. Y parece ser que tiene problemas con ella, pero bueno, ese no es el punto aquí. Kyoko intenta despertar a Izumi para preguntarle, pero como él no se despierta y además nombra a Shindou entre sus sueños, ella simplemente lo golpea en la cabeza. Y ahí tienen un momento donde Izumi la ve enojada, no sabe muy bien qué había pasado, e intenta complacerla y hacer que vuelva a estar tranquila, porque no sabe por qué está enojada. Así que le ofrece mandarina, vemos que las mandarinas son la debilidad de Kyoko. Ella se levantó y había cambiado de ánimo completamente, o sea, sí, le das una mandarina y se transforma en otra persona. Pero ahí recordó que dijo que simplemente iba a comerse dos mandarinas al día, y esa ya iba a ser una extra. Pero Izumi le dijo que si no comía lo que le estaba ofreciendo, le daría un beso, y si se la comía, también se lo daría. Y bueno, es imposible rechazar esa oferta. Y cuando Kyoko se da vuelta, Izumi le da un pétalo de mandarina, pero con la boca. Sí, creo que esa es la costumbre, como bien piensa Kyoko de Izumi, de dar las cosas. Y se imagina a Izumi con Shindou dándose las cosas así, sí. Así que vuelve a estar enojada. Después de eso tenemos a Izumi, Toru y a Kakeru en la casa de Kakeru. Donde estaban viendo fotos antiguas, donde se dan cuenta de que Kakeru no ha cambiado demasiado. Mientras estaban en eso, Kakeru intentaba esconder uno de los álbumes de foto, pero no pudo hacerlo. Así que bueno, ahí Toru lo sostuvo para que Izumi pudiera verlo y que era lo que estaba ocultando. Y no quería que lo vean porque bueno, ahí Kakeru estaba con otro corte de pelo. Totalmente diferente. Aunque la felicidad para Izumi le duró poco, porque ahí pudo darse cuenta que había una foto de niños de Kakeru y Kyoko en una pequeña piscina inflable. Y bueno, los dos estaban desnudos, pero eran bastante pequeños, tenían 3 años. Lo importante es que Kakeru le pregunta a ellos dos si acaso Kyoko seguía con la misma costumbre de cambiarse de frente a los demás. Y claro, todos quedan con la duda de por qué dice eso. Y es que un día Kyoko llegó a la sala del consejo estudiantil porque no se había alcanzado a cambiar en el gimnasio y le pidió permiso a Kakeru poder cambiarse ahí. Y directamente se cambió sin importarle que él estuviera ahí. Él le preguntó si acaso no le daba vergüenza o algo así, pero Kyoko le dijo que ella se podría bañar o ir al baño junto a él, sin ningún tipo de problemas. Y bueno, supongo que es porque se criaron juntos, tal vez, o algo así, aunque sigue siendo un poco raro. Y tampoco es como que se haya sacado toda la ropa, fue un cambio de ropa bastante rápido. Eso sí, cuando Kakeru le preguntó si haría lo mismo frente de Miyamura, ella le dijo totalmente enojada que ni en un millón de años lo haría. Claro, son contextos creo que diferentes. En otro momento, Kyoko e Izumi pasan a comprarle algo que le gusta a Souta y ahí se encuentran con el padre de Kakeru. Que son idénticos, solo que su padre usa unas gafas y anda con ropa de trabajador, obviamente, de oficinista. Y vemos que el padre de Kakeru tiene en malestima a los Horis, porque él fue el compañero de la madre y del padre de Kyoko, así que los conoce, sobre todo a su padre. Ahí también conoce a Izumi y bueno, como ve que Izumi es totalmente adorable y amigable, le dice que ojalá no sea corrompido por los Horis, que debe escapar. Cuando ya iban de vuelta a casa, Izumi intenta imaginar cómo eran todos durante el instituto. Probablemente Kiyosuke era el que la liaba, o sea, el que daba problemas y es dos años menor que los otros. La madre de Kyoko probablemente era la sonriente y el padre de Kakeru era el serio. Tiene toda la pinta de que eran así. Kyoko le pregunta a Izumi que cómo son sus padres y él le dice que supone que son personas normales, padres normales. Y Kyoko le dice, ah, como los míos. Y claro, ahí lo que iba comiendo Izumi se le cayó porque claramente los padres de ella no son normales, al menos para el estándar de Japón. Llegan a casa y se encuentran con Kyosuke, Kakeru y el padre de Kakeru, ahí sentaditos en el bracero. Sí, obviamente Kakeru tenía puras ganas de irse y se puede ver que sí, fueron compañeros y amigos durante el instituto los padres de todos ellos, pero no se llevan nada bien. Bueno, sí, se llevan bien, pero siempre están peleando. El padre de Kakeru descubre que Izumi es el novio de Kyoko y que pasa mucho tiempo en la casa. De hecho, la mitad del tiempo o probablemente más. Y el padre de Kakeru dice que Kakeru no tiene tiempo para eso porque no puede tener novio, sino se desconcentraría de los estudios. Y claro, tanto Izumi como Kyoko quedan mirando como, ah, así que lo tenías en secreto. Porque recordemos que Kakeru está saliendo con Remy. Y él les dice que había intentado decírselos en algún momento, incluso en Navidad, pero al final terminó pasando tiempo con Remy en su casa. Así que ahora lo mantiene en secreto. Claro, esto es un arma de doble filo porque ahora Kyoko lo sabe y va a intentar decírselo a su padre solo por molestar. Pero al final no pueden decírselo porque Kyosuke termina peleando con el padre de Kakeru. Y bueno, si bien son amigos, no lo parecen tanto. Y todo esto sirvió solamente para que Izumi se diera cuenta que la familia Sengoku sigue bajo el yugo de la familia Hori. Al final, cuando Kakeru se va con su padre, bueno, él le termina diciendo que Kakeru no necesita tener una novia de momento. Y que menos que se haga una novia como la hija de Hori. Así que es evidente que Kakeru todavía no le puede contar que ya tiene novia. Después pasamos a otro día donde Izumi y Kyoko siguen ahí en el bracero. Kyoko comiendo más mandarinas. Parece ser que de verdad es su debilidad. Y a Izumi teniendo que estudiar. Izumi se da cuenta que ya está comiendo demasiadas mandarinas. Y le dice que se le van a manchar las uñas y los dedos. Y ella se da cuenta que ya lo están. Así que la última mandarina se la comienza a dar en la boca a Izumi. Esto le gusta tanto porque parece ser que le estuviera dando comida a un animalito. Izumi le toma la mano y bueno, no quiero decir lo que le hizo, pero pueden verlo claramente en estas imágenes. Y como si nada, Izumi después de eso sigue estudiando. Y le dice a ella que ahora tiene los dedos limpios. Pero claramente no están limpios. Están todos llenos de babas. Así termina el episodio número 4 de Horimiya Peace. O las piezas que faltan. Ya les he dicho un montón de veces. Este anime va a ser así. Episódico. Y ahí intentando armar episodios con todo lo que faltó del manga que fuera adaptado en la primera temporada. Pero bueno, diganme a ustedes qué les pareció este episodio donde tuvimos un beso. Sí, compartiendo un pedacito de mandarina. Pero fue un beso entre Izumi y Kyoko. Pero ya lo habíamos visto besarse y otras cosas en la primera temporada. Así que no fue para tanto. Aunque fue bonito. Pero ya lo habíamos visto. No lo habíamos visto. Gracias.